Lo que hace la diferencia es el talento humano, es la inteligencia, la persistencia, la perspicacia de astutos reporteros que gastan la suela de sus zapatos para descubrir la verdad que alguien quiere mantener oculta. Sigamos aprendiendo a usar las nuevas herramientas, pero tengamos a los valores éticos y deontológicos la esencia del periodismo de investigación que hemos traído de aquel desierto para la floresta húmeda de la era digital. Muchas gracias.